Música Hola a todos estamos en un nuevo video y hoy Hackearemos Terraria última versión para Android Si ya ha subido mucho Terraria la verdad pero Y la última versión esta la última Ya que salió Terraria Journey para Android hace poquito Vamos a nuestro Happy Mod Recuerdan a Happy Mod pues ahí agarraron un hack O sea hoy vamos a combinar los hacks en un hack Pero bueno Ay Voy a actualizar que onda Bueno vayamos a Happy Mod Busquemos Terraria Pero no vayamos a la versión antigua que les mostré en el otro video A la que tiene un árbol Vayamos para ahí Y pues instalamos la versión recomendada que es la mejor Hasta ahora Es la mejor hasta ahora Luego lo que tienen que hacer es Ir al link de descripción Como ya todavía no subo este video Bueno ustedes ya verán que ya subí Pues me voy a ir a mi link Que dejaré en la descripción Bueno Voy a ir a un video mío Un video mío Y aquí A ver Me voy a ir a mi link O sea pensaron que solo Era para PC A ver Carga página por favor Mis rayos más tarde No Por cierto Si se preguntan Qué pasó con la música Pues no la pongo Porque ya me di cuenta Que siempre que le bajo el volumen Se escucha bien alto Ok A ver Ya cargó Bueno Primera vez que hay que buscar esto Le damos un lock and out Es un poco difícil Ya que a veces se graba Ya está A ver A esto le damos a save O bueno Le damos a Jordi Y no Vamos a darle a Jordi Y porque ya le damos a save Le damos a save Y va a tardar un poquito Igual como la de PC Va a tardar un poquito Como la de PC Va a tardar un poquito Como la de PC A ver Esperemos Tan 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 Acá ya Chicos Por cierto Y este video Creo que va a ser El último que subir Ya que Tengo clases No sé para qué lo digo Pero No Mejor no Bueno Ya se cargó Creen A ver Esperemos un tantito Que ya se trabó Por cierto Yo nomás les digo Que hay un problema Que cada vez Hay unos bots Hay unos bots Que promocionan su canal Y si no Ah ya se cargó Ah ok Luego lo que tienen que hacer Es ir a su Buscador de archivos Vayan a YouTube Es que Yo no puedo poner el link Porque pues bueno Luego pasa algo Un error O sea Yo no puedo poner el link Porque Pero bueno Yo no puedo poner el link Del buscador de archivos Pero ustedes lo pueden buscar En YouTube Y así encuentran Nos vamos a ventanas Nos vamos a la segunda Al lado de esta Bueno Descargas Cambiamos el nombre Si dice uno Pues claro Es que como ya Tenía una copia Por eso Dice uno A ver Espera Déjame la quito La quito Ahora se supone Que la tenemos Que copiar Ay no No le puse Bien el nombre Ay virgen O si Ah no Bueno si Si se le quite Lo que hay que hacer Es luego Copiarlo Ir a android De punto com Y luego pegarlo Ya Y ya está Ya está Activo el hack Ay por cierto El terror ya Que instalaste De happy mod Tiene Un mod Menú Que está bien Servible Para Pues cuando Seas No No Pues ya Tu en el que se instala El original Por happy mod El original No Con mod Para cuando Ya eres un Pro Un probazo De probar Pasos Ok Está abriendo el terror A ver A ver A ver No sé por qué Hablo así Y siempre actúo Pero Ya saben O sea Ay no O sea Lolo O sea Tienen que saber Una cosa Que todo esto Todo esto es Puro humor Que hago Vídeos de terror Como salieron Tantas versiones Nuevas De terror Por eso Estoy un poco Emocionado Con terror A ver Ya se abrió Vamos a un jugador Y vieron que tenía Un jugador Player Luego nos vamos Al mundito A ver O sea Mi mundo Vamos al mundo Y verán Una cosa Que pues Tengo la regla Activada Igual como la PC No Tengo igual Activada Bueno Desactivo la regla Y verán Que todo esto Está activado Lo mismo La PC Y tendrás Dos hacks Bueno chicos Creo que nos Veremos Hasta la próxima Y subir un nuevo Vídeo Después Bueno Bye Ups Nada de Nada de No 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 Gracias por ver el video.